Diego mandará a Hipólita a la cárcel Te exijo que retires la denuncia en contra de mi mujer Y provocará una lucha a muerte ¿Me vas a matar? ¡Adelante! ¡Adelante! Además, Hipólita será sentenciada La única forma de salvarla será por la fuerza Este sábado en el Maratón de Alborada Por Univisión Telenovelas Emociones que hacen historia